Hola, un saludo para todos, vamos a ver en esta serie de presentaciones como parte del soporte a los cursos desarrollados y también para aquellas personas que deseen aprender un poco más de PSP, una serie de presentaciones en las cuales les compartiré un poco de la experiencia como PSP Developer, para que ustedes también puedan llevar a cabo algunas de estas prácticas, aprender el proceso y por supuesto mejorarlo y llevarlo a las necesidades de cada uno. Cuando estamos hablando de PSP nos referimos a un proceso en el cual los desarrolladores podemos mejorar la calidad de nuestro software. Y vamos a arrancar de tres preguntas fundamentales que seguramente en el trabajo nos hemos hecho y algunas veces nos hacemos los de la oreja mocha y no contestamos. Primero que todo, alguna vez nosotros como desarrolladores nos hemos preguntado si nuestro software es de calidad, eso ha sido una preocupación para nosotros en nuestro trabajo, si nuestro cliente está igual de contento con mi software que yo con su plata y por supuesto si he cumplido o no mis compromisos. Muy seguramente todos nos hemos preguntado eso, pero nos hemos encontrado también con respuestas en las cuales no necesariamente estamos tan seguros de nuestra calidad en el software. Tenemos problemas de relacionamiento con nuestros clientes, muchos de nuestros clientes se vuelven un cliente la primera vez y ya de ahí en adelante ya no es más cliente nuestro por esas experiencias. También encontramos casos en los cuales los proyectos se entrega tarde, ustedes más que todos conocemos las estadísticas que existen en el mundo sobre la entrega del software y son ciertamente alarmantes. Pero bueno, todo esto encaminado a entender la importancia que tiene para nosotros dos temas fundamentales. El primero, entregar el software a tiempo. Es una de las metas que la industria debe tener en el mundo actual. Y segundo, entregar software de calidad. Son dos temas muy importantes que nosotros debemos atacar en nuestro trabajo. Para esto surgió PSP, el personal software process. PSP es un proceso, es decir, es un conjunto de pasos documentados en el cual o mediante el cual cada individuo puede desarrollar software. La idea fundamental de PSP es que cada uno de nosotros lo haga siguiendo sus propios paradigmas, usando las herramientas personales que cada uno de los desarrolladores tiene y obviamente adaptándose a su entorno. Es decir, a su mercado, a la competencia que tenga, al equipo de trabajo y a las necesidades que cada proyecto y cada desarrollador tiene en su día a día. PSP fue creado en el año 1993, fue puesto en público por Watts Humphrey en el año 93, a partir del trabajo que ya venía desarrollando con el Instituto de Ingeniería de Software. Durante algunos años evolucionando a partir de CMMI y de los otros modelos que existen de calidad del software y de los procesos de software que existían en ese entonces. Y Humphrey decidió crear este proceso personal precisamente atacando a las personas que producen software, es decir, a los desarrolladores. Una de las metas que Humphrey tenía era cambiar la industria del software y el pensamiento que rondaba en él y que le permitió crear PSP es que el mundo del software cambia cuando los desarrolladores cambian. No tiene sentido cambiar una organización en sus procesos si los procesos que cada uno de los desarrolladores tiene. Para más información, ahí les dejo el vínculo. Hay una información bien interesante, un poco de la vida de él. Si recuerdan, él fue condecorado por el gobierno de los Estados Unidos como uno de las personas más importantes en la ingeniería del software. Lo conocen, lo conocían más bien como el padre de la calidad del software. Entonces es un mensaje bien importante y todo surge a partir del 93 cuando Humphrey saca el mercado PSP. A manera general, algunos principios básicos de PSP. Los desarrolladores deben planear su trabajo. Somos nosotros mismos quienes entendemos la lógica de nuestro oficio. Por lo tanto, los planes de desarrollo de un producto, los planes de trabajo deben ser hechos por nosotros. El modelo tradicional en el cual la gerencia impone un cronograma de trabajo es un modelo que no funciona con PSP porque somos nosotros los que proponemos un plan, negociamos el plan y llegamos a acuerdos sobre el plan de trabajo. Los planes deben realizarse sobre datos históricos, datos históricos que existan a partir de nuestro trabajo en proyectos anteriores. Los desarrolladores deben medir su trabajo. Todo lo que hacemos en la industria del software debería ser medido y es una práctica que nosotros particularmente en el software no tenemos. Si nosotros miramos otras disciplinas relacionadas a la ingeniería, todo lo miden. La industria manufacturera, la industria de la construcción, etcétera, etcétera, son muy rigurosos en las mediciones. Y hay que hacer énfasis en que medir no significa ser restrictivo o ser muy estricto o ser rígido en cuanto a temas de cambio de requerimientos. Entonces no, lo que buscamos con la medición es que cada desarrollador sepa cuánto tiempo se demora, por ejemplo, en las fases, diferentes fases de diseño, de planeación, de codificación, que los desarrolladores entendamos cuánto tiempo nos demoramos corrigiendo errores, en PSP lo llamamos defectos, en nuestros programas, cuánto tiempo nos demoramos analizando requerimientos, etcétera, etcétera. La idea es saber cuál es nuestro comportamiento en nuestros proyectos de software. Una frase que a mí me parece muy interesante de PSP y el término del PSP BOK lo conocemos como responsabilidad personal y es que los desarrolladores deben sentirse responsables de la calidad del software, somos los desarrolladores quienes debemos tomar control de la calidad de nuestro producto. Esa responsabilidad no se le puede dejar al equipo de testing, así existe en la empresa un buen equipo de testing, no la podemos dejar a herramientas automatizadas, no la podemos dejar a otra empresa tercera que esté haciendo las pruebas de mi código, la responsabilidad de un buen código siempre en PSP debe recaer sobre los desarrolladores. Pero esto va de la mano a otros conceptos, es menos costoso encontrar defectos en fases tempranas. Cuando llegamos a pruebas y nos vamos por ejemplo a las pruebas de usuario, cuando ya el software está instalado en las máquinas de nuestro cliente o en un entorno de pruebas y encontramos errores ahí, remover esos defectos del programa que ya está funcionando puede resultar ciertamente costoso. Sería más barato removerlos en la etapa de codificación, inclusive removerlos en compilación, removerlos desde el mismo diseño. Va también de la mano a un concepto donde lo hemos escuchado siempre, es más barato prevenir que lamentar, en este caso es más eficiente prevenir que corregir y nos referimos a los defectos. Es más barato evitar defectos que corregir defectos. Si producimos un software de buena calidad, pues el tiempo necesario para corregir los defectos de ese software va a ser menor. Y por supuesto decimos que la mejor forma de hacer un trabajo es siempre la más barata y la más rápida. Si lo llevamos en este caso al software, es mucho más barato escribir código bueno desde el principio, que a través de pruebas y a través de revisiones y a través de cualquier otra técnica, nos dediquemos a aplicarle correcciones a un software que ya escribimos. Resulta mucho más barato hacerlo bien al principio o encontrar los defectos en las fases tempranas. PSP como proceso se compone de cuatro elementos fundamentales. Estos cuatro elementos se combinan entre sí y nos permiten de alguna manera, de una manera muy ordenada y de una manera muy óptima, desarrollar software. Desarrollar software de calidad y software que entreguemos a tiempo. El primer elemento son los scripts o los guiones. Son elementos en los cuales, ya lo vamos a ver un poco más adelante, yo sigo un paso a paso. Me indica cómo hacer las tareas, qué tareas debo realizar. Tengo también los estándares. Los estándares, ahí la imagen que les puse es un molde, porque los estándares nos van a decir cómo quiero yo producir algo. Por supuesto, los formularios, o lo encontramos también en los textos de PSP, como las formas, son elementos que pueden estar desarrollados en Excel, en Access, en cualquier herramienta que nos permita recolectar datos, almacenarlos y procesarlos. Y por supuesto, las métricas. Las métricas son todas esas mediciones que nosotros hacemos sobre nuestro código y sobre nuestro proceso, y nos permiten de alguna manera emitir juicios de valor muy objetivos sobre el trabajo que estamos realizando, sobre la calidad del software y sobre asuntos adicionales al proceso de desarrollo. Lo veíamos antes, los scripts son guías paso a paso, en los cuales yo voy siguiendo el documento del guión o el script, y voy de manera muy sencilla entendiendo qué debo hacer. En este caso, si ustedes ven, es el script del proceso de PSP 0, planeación, desarrollo y post-morte, en los cuales nosotros podemos entender cómo hacer las tareas. Primero, producimos y obtenemos requerimientos. Lo observan por acá. Hacemos la estimación del tiempo requerido para el desarrollo. Ingresamos ese tiempo que encontramos, lo ingresamos en el Project Plan Summary. Todo esto lo vamos a ver ahorita en una pequeña demostración. Y completamos el timelock. Lo mismo para desarrollo. Hay una fase de diseño, un paso de diseño, de implementación, de compilación y de pruebas. Y por último, el post-morte. Lo interesante del script es que nos permite ganar algo que para PSP es muy importante y es la disciplina. PSP nos permite ser muy disciplinados en nuestro trabajo. El siguiente elemento son los estándares. Son especificaciones sobre el cómo voy a realizar una tarea determinada. Por ejemplo, ¿cómo voy a escribir mi código fuente? Si lo voy a escribir, si le voy a poner comentarios, si no voy a poner comentarios. ¿Cómo quiero que se tabulen los elementos del código fuente? Las variables las voy a poner en mayúscula, las voy a poner en minúscula. Los nombres de las clases van a ser en singular o en plural. Los nombres de los archivos van a ser el mismo nombre de la clase. Estoy dando simplemente ejemplos. Básicamente nos determinan cómo voy a hacer yo mis diferentes tareas. Podemos tener estándares de diseño, estándares de codificación. Existe un estándar en PSP que es el estándar de tipos de defectos, etcétera, etcétera. Los formularios, que es el tercer elemento importante de PSP. Los formularios nos permiten capturar, almacenar y procesar la información. Actualmente existe un proceso para realizarlo a través de Excel, con herramientas de Excel, con las plantillas en Excel. Lo podemos también hacer en Access y lo realizamos a través de un software, Open Source, que se llama Process Asboard. Es un software muy bueno, muy interesante, que nos permite realizar todo el proceso de PSP de una manera bien sencilla. Y el cuarto elemento son las métricas. Las métricas nos permiten a nosotros medir el producto desarrollado y el proceso que estamos usando para desarrollar ese software. Entonces nos van a determinar, por ejemplo, el tiempo que estoy invirtiendo en las determinadas fases, el tamaño del producto, el retraso o la tasa en la cual estoy avanzando en mi proyecto. Nos permiten también medir la cantidad de defectos que inyectamos en nuestro código fuente o en nuestro producto. Y a partir de eso, una serie de elementos adicionales que nos permiten emitir juicios objetivos sobre nuestro trabajo y sobre nuestro producto. Las cuatro métricas básicas de PSP, las vemos relacionadas en esta diapositiva, son el tamaño. Tamaño inicialmente expresado como línea de código. Sin embargo, veremos un poco más adelante que la línea de código tan solo es una unidad de medida. Podemos medir en cualquier otro elemento que consideremos necesario, siempre y cuando cumpla algunas reglas. El tiempo expresado en minutos, el tiempo que estamos en una fase determinada, el tiempo que demoramos desarrollando el producto. La calidad expresada en términos de defectos. En PSP decimos que un proyecto o un producto de software es de menor o de mejor calidad basados en la cantidad de defectos que tiene o que hemos removido en el producto. Y los datos de calendario, la información en la cual vemos el avance o el retraso de nuestro producto de software. ¿Cómo aprendemos PSP? PSP está diseñado para que se aprenda de una manera incremental. Realizando, en los cursos lo vemos a través de siete programas, ejercicios de programación en los cuales se va poco a poco interiorizando el proceso, haciendo pequeños cambios. Iniciamos con PSP 0, pasamos a PSP 1, PSP 2, PSP 2.1 y siguiendo este caminito ya podríamos llegar a TCP, que es el modelo de trabajo en equipo. Este proceso incremental lo vamos a arrancar con PSP 0. PSP 0, es la versión 0 del proceso, tiene como objetivo inculcar prácticas disciplinadas, básicamente enseñarnos a seguir un guión, a seguir un escribo. Primero planeo, luego desarrollo y luego hago post-mortem. Pero dentro de cada una de esas fases existen otros elementos que también van discriminados en orden y que yo voy desarrollando en un orden específico. Y nos permite también enseñar o aprendernos, permite aprender a los desarrolladores cómo es el proceso de registro de datos. Yo siempre he escuchado, no siempre escucha de parte de los desarrolladores que decimos, y en los cuales me incluyo, que es muy tedioso registrar el tiempo que invierto. Sin embargo, es algo que no nos va a demorar más de cinco segundos. Es dar clic en un botón, detener un contador y volverlo a arrancar. Entonces, es un proceso que, aunque aparentemente suene tedioso y suene canzón y suene aburridor, nos va a entregar grandes ventajas en nuestro trabajo y en nuestro desempeño profesional. Básicamente, el PSP 0 se encarga de medir el tiempo que hemos invertido en cada fase, los defectos inyectados y los defectos removidos en cada una de las fases. No hemos hablado de fases, las vamos a ver unas cuantas diapositivas adelante. Luego, vamos a hacer un salto a PSP 1, que será una presentación que realizaremos en unos días adelante. PSP 1 tiene como objetivo principal enseñarnos los fundamentos de planeación, enseñarnos a planear el software, hacer planes detallados sobre el desarrollo del producto. Esto nos lleva a la práctica de los métodos de estimación de software, para enseñarnos, por ejemplo, a decir cuál va a ser el tamaño de mi software, y con ese tamaño voy a poder encontrar cuánto tiempo me voy a demorar desarrollando el software, y nos permite incorporar un concepto de mejora continua a través de las propuestas de mejora al proceso. PSP 1 se encarga de medir el tamaño del producto, el tiempo invertido en cada fase, los defectos inyectados y removidos y los datos de calendario. Este PSP 1 lo vamos a explicar de una manera más profunda en una siguiente presentación. Posteriormente vamos a PSP 2, donde aprenderemos las prácticas de calidad del software, básicamente las revisiones de código y las revisiones de diseño. Vamos a aprender a medir también el tamaño del producto, el tiempo en las fases, los defectos, los datos de calendario, y vamos a incluir en el proceso unas nuevas métricas, como la tasa de revisión de código, el porcentaje de efectos eliminados, el PQI, el COQ, son conceptos que vamos a ir discriminando un poco más adelante. Por último nos vamos a PSP 2.1, en la cual vamos a ver las prácticas de diseño de software y las prácticas de verificación de diseño y agregamos en esto una serie de plantillas y una serie de recomendaciones sobre el diseño. El proceso puede ser llevado de maneras distintas. Hablemos primero un poco de las fases que tiene PSP. PSP tiene tres fases únicamente. Fase de planeación, fase de desarrollo y fase de post-morte. Esas tres fases, que son las fases principales de PSP, las fases con las cuales fue diseñado, a su vez se van a generar en pequeñas, llamémoslo subfases o llamémoslo pasos dentro de la fase, especialmente en la fase de desarrollo. La fase de desarrollo, internamente, cuando sigamos el script, vamos a notar que tiene dentro de ella la fase de diseño, codificación, compilación y pruebas. Y posteriormente, diseño y codificación se nos van a convertir en dos pasos diferentes, uno para diseño y otro para verificación de diseño, uno para codificación y uno para verificación de codificación. De esta diapositiva es muy importante mencionar que PSP tiene tres fases, planeación, desarrollo y post-morte, pero que la fase de desarrollo, a su vez, se nos convierte en otros pasos, que nos permiten hacer el trabajo de una manera más detallada. Para usar PSP, nosotros podemos utilizar tres iniciativas, tres formas de hacerlo. La primera es la forma tradicional, en la cual cada una de las fases las hacemos de manera secuencial, planeamos, diseñamos, codificamos, compilamos, probamos y realizamos post-morte, terminando o iniciando una fase luego de terminar la otra. Lo recomendamos cuando son programas pequeños, que no requieren desarrollo de componentes y de módulos diferentes, es decir, un solo componente resuelve todo el problema planteado. Una manera alterna, propuesta por PSP, es aquella forma en la cual podemos tener varios ciclos de desarrollo, pero se tiene un diseño común para todos los módulos. Entonces, si ustedes observan el cuadro amarillo, dice módulo A, el cuadro amarillo, el segundo dice módulo B, podemos tener cuantos módulos queramos, pero el diseño, la planeación, el diseño y el post-morte son fases generales para todo el desarrollo del programa. Lo único que hacemos de manera cíclica, digamos de manera separada, es el módulo A y el módulo B, pero en sus fases de codificación, compilación y pruebas. Una vez se termine las pruebas del módulo A, se pasa a la codificación del módulo B. Esto lo hacemos cuando es un proyecto pequeño, que requiere varios módulos, y que su diseño lo podemos plantear de manera detallada desde el inicio del proyecto. Y una tercera forma en la cual PSP puede ser usado, es en la cual el diseño está incluido dentro de los diferentes módulos a desarrollar. Planeación y post-mortem sigue siendo fases globales de todo el programa, pero podríamos tener el diseño también incluido dentro de cada uno de los módulos. En la vida real, nosotros podemos utilizar cualquiera de las tres iniciativas. Sin embargo, para términos del curso, les recomendamos que utilicen este modelo que está desarrollado de manera secuencial. Bueno, vamos a hablar ahora de PSP0. PSP0 es un modelo, si ustedes recuerdan unas diapositivas atrás, es un modelo en el cual estábamos hablando de prácticas disciplinadas, y nos enseñaba a seguir un proceso, y nos enseñaba a registrar datos de manera ordenada y disciplinada. Vamos a hacerlo mediante dos herramientas. Primero lo vamos a hacer a través del Student Workbook, que es una herramienta propia de las personas que están asistiendo al curso oficial del SEI, pero también lo podemos hacer a través del Process Dashboard. Bueno, vamos a ver esto en diferentes temas. Primero, la instalación, configuración, cómo registramos los tiempos, cómo hacemos la estimación del tiempo de desarrollo, cómo registramos defectos, y lo más importante, cómo hacemos el proceso de envío y verificación del ejercicio para nosotros poderles brindar retroalimentación, o para que su instructor le pueda brindar retroalimentación, y si usted no está haciendo el curso dentro de los cursos oficiales del SEI, para que usted pueda aprender de su trabajo y pueda retroalimentar sus programas, y mejorar, por supuesto, para los siguientes. Listo para esto, yo tengo por aquí configurada una maquinita virtual. Voy a iniciarla. Y vamos a arrancar por el proceso de la instalación. El proceso de instalación es un proceso sencillo. La herramienta de acceso no tiene ningún tipo de complicación. Básicamente necesitan el Access Room Time, que voy a proceder a instalarlo. Y tienen que tener ya también descargado la herramienta del Student Workbook, que la pueden encontrar en las diapositivas del curso que se encuentra en la plataforma del SEI. Este mecanismo es un mecanismo propio de las personas que están siguiendo los cursos oficiales del SEI. Los que lo están haciendo de manera independiente, como parte de autoformación, tenemos que utilizar el Process Dashboard, que lo explicaremos en unos minutos más adelante. Aquí vamos a instalar el Room Time de Access para que nos funcione. Mientras se instala, voy a detener el video, y regresamos cuando ya se encuentre instalado. Bueno, ya tenemos instalado el Room Time. No tiene ningún misterio. Si ustedes tienen ya una versión de Office de 32 bits, no es necesario que la instalen. Esto es simplemente para quienes no lo tenemos. Posteriormente vamos a instalar el Student Workbook. Es una herramienta muy sencilla también de instalar. Yo les recomiendo que seleccionen una carpeta dentro de su equipo, dentro de su disco duro, que sea fácil de recordar, sea fácil de acceder, y ante todo que no se les vaya a perder, porque lo vamos a usar mucho durante todo el curso. Bien, yo lo voy a dejar ahí, simplemente por facilidad en la demostración. Vamos a darle siguiente. Y él va a hacer la instalación del producto. Esta es una herramienta propia del SEI. No es una herramienta que se pueda difundir de manera abierta, abierta de manera pública. Por lo tanto, les recomiendo, si no hacen parte de los cursos oficiales del SEI, les recomiendo más el Dashboard, que es una herramienta libre y gratuita, que vamos a encontrar disponible en Internet. Listo. La herramienta ya la tenemos instalada. Por defecto nos crea cuatro carpetas. Un documento en PDF, donde básicamente son las notas de la versión. Importante que verifiquen que la versión sea 2010.06.15, y vamos a ejecutar el Studio en Workbook. Listo. Vamos a decirle esto, simplemente porque lo acabo de instalar. Advertencia de seguridad. Advertencia de seguridad. Damos doble clic a la aplicación. Se nos abre. Este problema que yo tengo es porque lo tengo en una máquina virtual, y la resolución de la máquina virtual no me da. Vamos a ver si, pasando la pantalla completa, lo puedo ver mejor. Pasamos a pantalla completa. La segunda tarea que vamos a tener es actualizar nuestro perfil, porque si no, no podemos continuar a proyectos. Observen que inmediatamente se nos redirige a la opción de actualizar nuestro perfil. Entonces, vamos a hacerlo. La información básica, indispensable para el curso, es la información que ustedes encuentran en rojo. fecha del curso, organización, y obviamente el nombre del instructor. Bien. Experiencia en software. No nos está pidiendo nada por aquí. Lenguaje de programación. Vamos a seleccionar el lenguaje que vamos a trabajar. Yo puedo escribirlo. Visual C Sharp, que es mi lenguaje. O C Sharp solito. Y le damos educación. No es necesario tampoco especificar nada por ahí. Y le damos finalizar. Cuando le damos finalizar, ya tenemos acceso a la plataforma, a nuestra herramienta de formación. Listo. Estando ya en la herramienta de formación, vamos a continuar con todo el proceso. Lo siguiente, que seguiría la configuración, que ya la hicimos, registrando nuestro perfil. Ahora vamos a abrir el proyecto. Si ustedes observan, ya vienen preconfigurados siete proyectos en nuestro panel central. Bien. En este panel principal, en esta ventana principal, accedemos a los siete proyectos del curso. Tenemos la opción de crear nuevos proyectos. Sin embargo, no la vamos a usar hasta que no lleguemos al ejercicio número 8, donde les explicaremos cómo crearlo. Tenemos la opción de abrir un proyecto. Hay que ser muy cuidadoso y solamente abrirlo cuando el instructor les indique que hay que abrirlo. Y hacerlo en orden, en el orden correcto. Bien. Si están en el programa 1, solamente abran el programa 1, porque de lo contrario, las estadísticas empiezan a quedar mal y vamos a tener problemas. Entonces, los abrimos de manera secuencial. Luego le damos replanear el proyecto. Luego no, no le damos. Es una opción que tenemos disponible para usarla si lo queremos. Sin embargo, hay que utilizarlo cuando el instructor les indique. Borrar un proyecto. En este caso, el curso no es necesario que lo usen. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y la herramienta de importar y exportar, que la utilizaremos en el proceso de envío del assignment, de la tarea. Bien. En estas siguientes pestañas las examinaremos terminando el curso de Advance. Y tenemos las herramientas de análisis, que son 42 gráficas. Muy interesantes, que también durante el curso empezaremos a usar. Y tenemos acceso a los scripts. Yo no tengo Word instalado. Entonces, si lo abro, creo que me abriría en el WordPad. Sí, no lo tengo, entonces no lo puedo abrir. Pero ustedes, si tienen Word instalado, lo pueden abrir y no van a poder. seguir el script del proceso. Yo lo voy a abrir en un momento. Entonces, le doy aquí, abrir el proyecto. Y abrir proyecto, me genera esta advertencia, donde me indica, que abrir el proyecto, va a crear los datos históricos, para este proyecto, que si está seguro, que desea continuar, como vamos a empezar, le vamos a decir que sí. Obtenemos entonces, el primer formulario. PSP0, tiene tres formularios. El formulario del Project Plan Summary, que es un formulario de resumen, donde se recopila toda la información, que vamos midiendo, en el Time Log, y en el Defect Log. Toda la información se nos resume, en este cuadro. Es el primero. La segunda herramienta, que tenemos es el Time Log, la herramienta para registrar, los tiempos invertidos, en el desarrollo, de nuestro, programa, y la herramienta, del Defect Log, que es el Log de Defectos, donde vamos a registrar, los defectos encontrados, en nuestro producto. Y obviamente, el cuarto componente, que ya no es un formulario, sino que es un estándar, es el Log de Defectos. Bien. El Log de Defectos, que lo aprenderemos a usar, en el siguiente, en los siguientes minutos. ¿Por dónde arrancamos? Nuestra tarea debe iniciar, registrando, los tiempos invertidos, en el plan. Pero, para ser más apegados, vamos a seguir, el script, tal y como, está registrado, o como lo deberíamos hacer, en la vida real. Bien. Para esto voy a, abrir, un Word, que tengo por aquí, escrito, que tengo por aquí, grabadito, donde, tengo acceso, a los scripts. Este documento, de script, se encuentra disponible, en la herramienta. Si nosotros, vamos a la herramienta, lo vamos a encontrar disponible, en este elemento, que se llama, Script Forms. Si lo abrimos, vamos a obtener, un documento, en Word, como este. Básicamente, nos va a permitir, tener acceso, a los scripts. Entonces, vamos a seguir, el script. Cuando estamos hablando, el script del proceso, de PSP 0, nosotros, recordemos, que tenemos, tres actividades, tres fases, planeación, desarrollo, y postmortel, pero cada una, de ellas, tiene también, su propio script. De manera general, la planeación, es, obtener los requerimientos, estimar, el tiempo de desarrollo, ingresar, ese tiempo, estimado, en el plan summary, y completar, el time lock. Es bien sencillo, es muy explicativo, pero, el detalle, lo vamos a encontrar, un poco más abajo. Bien, una recomendación, si quieren hacer, el proceso, de manera seria, impriman esta hoja, abranlo, en una tableta, de alguna manera, que lo puedan seguir, y no distraerse, cuando estemos desarrollando. Entonces, vamos a hacerlo primero, vamos a entender, los requerimientos. Pero ojo, antes de, empezar a trabajar, en el asunto, lo primero, que yo debo hacer, es, abrir el log de tiempos, seleccionar la fase, en la que voy a estar, que por supuesto, empezando es planeación, damos doble clic, e inmediatamente, se nos registra, la fecha de inicio, de nuestro programa, o de nuestra fase. Este formulario, tiene cuatro columnas, muy importantes, bueno, en realidad, tiene cinco, con comentarios, la fase, en la fecha, y la hora del inicio, el tiempo de interrupción, que ya les voy a mostrar, cómo podemos seguir, el tiempo de la interrupción, y la fecha, y la hora, en la que se terminó, esa actividad. Pueden existir, cuantos registros, queramos, con planeación, por algún motivo, yo puedo tener varios, registros en planeación, siempre y cuando, se respete, el orden de las fases, recuerden, que primero es planeación, luego es diseño, luego es codificación, compilación, pruebas, y post-mortem, no se pueden cruzar, o sea, no puedo tener planeación, luego diseño, y luego vuelvo a planeación, ya les explico, qué pasa, cuando tengo que devolverme, entre comillas, a la fase anterior, en este caso, empecé la etapa de planeación, bueno, cuando arranco la etapa de planeación, lo que debo hacer es, de alguna manera, producir, u obtener los requerimientos, para el programa, observen, que PSP, no me está obligando, a utilizar, ninguna metodología, de levantamiento, de requerimientos, usted como desarrollador, conoce, la herramienta, de requerimientos, que más le funcione, la metodología, que más le funcione, y lo que está pidiendo PSP, es que lo haga, de la manera, en la que usted, está acostumbrado, a hacerlo, y la que le ha venido funcionando, bien, leemos los requerimientos, los aclaramos, los podemos escribir, en un documento, respondemos, todas las dudas, que existan, sobre los requerimientos, es parte, de la pregunta, que tenemos acá, nos aseguramos, que los requerimientos, sean claros, y no tengan ambigüedades, y por último, después de haber, hecho toda esa tarea, hacemos una estimación, del tiempo, necesario, para desarrollar el programa, y lo vamos a ingresar, en el plan summary, el tiempo de planeación, sigue corriendo, el tiempo no lo hemos detenido, en ningún momento, sigue corriendo, observen que, al no tener aquí cerrado, la fecha de finalización, la fecha y hora de finalización, el tiempo sigue corriendo, yo estimé, que la aplicación, que voy a desarrollar, me va a demorar, 180 minutos, esa es mi estimación, ingreso a la estimación, que es el siguiente paso, del script, vamos acá, cuando haya ingresado, la estimación, el script me está diciendo, ingrese, los datos en el plan summary, y por supuesto, termine, ahí termina nuestro script, ¿cómo sabemos que hemos terminado, la fase de planeación? porque ya los requerimientos están, ustedes podrían tener, un documento aparte, en el cual aclaren los requerimientos, si estamos haciendo el curso de PSP, el SEI nos entrega un documento, que es el assignment, es un documento, donde se nos explica, detalladamente, que es lo que hay que hacer, sin embargo, muchas personas, optan, por traducir, esos requerimientos, a un lenguaje, un poco más entendible, eso está bien, no pasa nada, lo pueden hacer, de hecho, es recomendable, que lo hagan, cuando ya tengan ingresado, el tiempo de desarrollo, en el plan summary, y cuando ya se haya, terminado, o registrado, perdón, el tiempo, en el time lock, como ya registramos eso, simplemente detenemos, el contador, y esto que va a pasar, si ustedes observan, va 3.5 minutos, ese 3.5 minutos, se nos está convirtiendo, en 3, él está redondeando, hacia abajo, pero ya nos registró, 3 minutos, en planeación, de los 180, ya invertimos, 3 minutos, en la fase de planeación, por supuesto, que como lo hago, rápido, para explicarles, no vamos a tener datos, muy reales, pero, este es el ejercicio, que queremos hacer, posteriormente, vamos a hacer diseño, ya terminamos, planeación, vamos a hacer diseño, vamos a mirar, que nos dice, el script de diseño, seguimos bajando, y en diseño, nos está diciendo, revise, los requerimientos, y produzca, un diseño, para llevarlos a cabo, al igual, que los requerimientos, que numeramos arriba, PSP, no exige, ni nos obliga, a un mecanismo, o una herramienta, a un lenguaje de diseño, cada uno, en el lenguaje, que maneje, en la herramienta, que conozca, y en la cual, se sienta cómodo, va a desarrollar un diseño, lo puede hacer, en pseudocódigo, en un diagrama de flujo, en un modelo, de UML, modelo de clases, modelo de actividades, de secuencia, el que más le guste, los que necesite, o lo puede hacer, en una hoja, en un papelito, haciendo dibujos, bolitas y cuadritos, lo que usted crea, o le haya servido, en sus proyectos, como diseño, como ya estamos diseñando, el tiempo de diseño, se nos va corriendo, ahora les quiero mostrar, cómo registrar, una interrupción, sucede que, vamos trabajando, el tiempo, sigue pasando, los minutos, siguen transcurriendo, y yo encontré, que debo retirarme, de mi puesto de trabajo, por ejemplo, para ir, y tomarme, mi pausa activa, que aquí, en Colombia, lo tenemos, muy institucionalizado, a las 4 de la tarde, un alto, para tomar café, entonces, que pasa, la primera forma, es, dejar corriendo el reloj, dejarlo, tal y como está ahí, y con un cronómetro, contabilizar, el tiempo, que yo me demoro, en, levantarme de mi silla, hacer la actividad, y volver a mi trabajo, en este caso, no tengo un cronómetro, pero, digamos que vamos en el, 3 y 17, 3 y 17, lo podemos dejar apuntado, en un cuadrito, en una notica, nos vamos a las 3 y 17, y a la hora que regresemos, contamos esa cantidad, de minutos, vamos a suponer, que me demore 3 minutos, obviamente, ya estoy en el futuro, serían las 3 y 20, y registramos, nuestra, nuestra fecha, de finalización, bien, en este caso, todavía no puedo, porque no han pasado, los minutos que necesito, vamos a decir, que apenas va un minuto, de interrupción, y listo, lo registro, que es lo que está pasando aquí, de las 3 y 15, a las 3 y 18, hay 3 minutos, sin embargo, yo le estoy quitando, un minuto de interrupción, por lo tanto, me está quedando efectivo, solamente, 1.6 minutos, la recomendación, cuando lo hacemos, de esta manera, es, documentar, la causa, de esa interrupción, bien, esta es una de las formas, de registrar, las interrupciones, una pausa, para tomar café, tenemos una interrupción, de un minuto, es simplemente, por motivos, de la demostración, las interrupciones, nunca son de un minuto, las interrupciones, son de más tiempo, también le recomendamos, que aquí, la interrupción, se ponga, con el tiempo real, que no se hagan estimaciones, ni se adivine, sino que, de alguna manera, con su cronómetro, o con el reloj, del computador, cuente, cuánto tiempo, se demoró, fuera, o desconectado, de su trabajo, bien, otra, otro mecanismo, que le aprendí, a mi instructor, de PSP, y que en realidad, me gusta bastante, es un mecanismo, donde no necesitamos, cronómetro, ni necesitamos, ninguna herramienta adicional, pero yo si puedo, realizar, el conteo, de mi interrupción, y en realidad, es muy sencilla, yo estoy trabajando, estoy haciendo el diseño, y me voy, a ir a tomarme el café, ya, a tomarme otro café, o a una reunión, o a contestar el teléfono, o cualquier otra actividad, yo simplemente, detengo el cronómetro, documento, el motivo de mi ausencia, lo dejo ahí, me retiro, hago las actividades, que tengo que hacer, sea la que sea, y cuando regrese, vuelvo, y registro, otro elemento, para continuar, la medición del tiempo, bien, cualquiera de las dos maneras, que ustedes quieran llevar, está bien, listo, esta primera, es, una forma, en la cual tenemos, control, sobre el tiempo, de la interrupción, tenemos que ser, muy cuidadosos, de registrarlo, de manera correcta, de registrarlo, con un cronómetro, y la segunda, es una manera, en la que no necesitamos, cronómetro, pero también exige, que seamos muy disciplinados, en la documentación, de la ausencia, que estamos tomando, bien, sigamos en escribir, y, 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 Gracias.